Música Yo creo que estamos en un estado muy... estamos en el estado de la oportunidad. Hay muchas cosas haciéndose, más que nunca, en la historia de la música electrónica en Latinoamérica. Yo creo que estamos justo en el momento de la oportunidad y esa oportunidad significa para mí crecer como industria, conectarse, hacerse cargo de los 400 millones de personas que vivimos en este lado del mundo, con la cantidad de personas jóvenes que disfrutan cada día más la música electrónica. Entonces el potencial en términos de cultura, el potencial en términos económicos en la música electrónica es muy grande. Entonces ahora lo que toca es reunirse, poner las cosas sobre la mesa, ver cuáles son nuestras falencias, cómo las mejoramos, ver cuáles son nuestras virtudes y saber explotarlas. Y depende de todos nosotros, de cada una de las personas, la gente que hace medio, la gente que hace eventos, los que producen, los artistas, los DJ y todo. Buena pregunta. Nosotros también, o sea, eso pasa en todos lados. En Chile es lo mismo, la demonización de que en música electrónica ergo droga, fiesta, noche, malo. Uno es difícil de sacudirse, pero segundo, hay que hacer el esfuerzo también. Nosotros lo que hicimos fue que en el primer frecuencia, por ejemplo, la idea era justamente un poco democratizar el acceso a la música electrónica para que todo el mundo la conociera. Entonces, el método que utilizamos fue hacer un evento de día, no de noche, abierto a todo tipo de público, con facilidades para que las personas con discapacidades, los que tienen perros, los niños chicos, la abuelita, todo el mundo, la familia entera, pudiese ingresar a este contexto cultural y lo entendiera. Y para eso hay que poner a disposición la música electrónica en los espacios públicos, en instancias donde la gente pueda acceder a la misma. Bajo esos pequeños mecanismos, y acciones, y esfuerzos, la gente de verdad empieza como, ah, esto es más que solo joda, esto es más que solo droga, y empieza a culturizarse realmente. Y así también, la gente del mundo de la cultura, la empieza a percibir como, oye, ojo, estos jóvenes hacen música, y espérate, la hacen hace 50 años, chucha, a ver. No, yo creo que lo que te mencionaba en la primera pregunta, como aprovechar de verdad la oportunidad en la que estamos, pero para eso, y es súper delicado, porque uno dice, estamos en el mejor momento. Sí, en el mejor momento creativo, pero hay muchas carencias, hay mucho por construir, hay primero que empezar a entenderse todos como una industria, entender que somos trabajadores de la música, o trabajadores y gestores culturales. Entonces, hay tanto por hacer, que es una oportunidad, pero hay que tomarse la responsabilidad de poder aprovecharlo. Yo creo que eso es más que nada, como si estamos en este momento de grandeza, de creatividad, de oportunidad, hay que hacer algo al respecto, si no, nos va a comer la ola.